Y por supuesto llegó el sector más delicioso, ¿cómo está Reinaldo? El rey de la parrilla y el rey de la cocina. Claro que sí. Mirá Chalicito, hoy te traigo un... para hacerte una hamburguesita. ¿Una hamburguesa? Una hamburguesa, pero no va a ser una hamburguesa... típica como la conocemos. Vamos a tener una sorpresa en medio de la preparación de la hamburguesa. ¿Vamos a armar nuestra propia hamburguesa? Claro, desde cero. Desde cero vamos a armarla. Menos el pan, menos el pan. Menos el pan. La carne sí. Pero la carne desde cero lo vamos a armar todo lo que va a llevar nuestra hamburguesa. Para que usted también nos acompañe y sepa cómo vamos a armar la hamburguesita y usted lo puede hacer en casa igual. Exactamente, para que usted lo arme, vea y arme su propia hamburguesita gourmet en su casa, señora más de casa. ¿Qué te parece si revisamos rápidamente los ingredientes? Claro que sí, Chalicito, te lo dejo a ti. Buenísimo, vamos a repasar los ingredientes para que usted los anote rápidamente. Pan de hamburguesa, obviamente, no tiene que faltar. Carne molida, 80, 20. Bacon, queso, mozarella, jamón, pepinillo, cebolla, lechuga. ¿Eso serían todos los ingredientes o hay una parte más? No, hay más todavía. Mire, tomate, huevo, salsa tártara, plátano verde y salsa golf. Uy, no puede faltar la salsa golf para que le dé ese toquecito. Claro. Ahora, vamos a poder acompañarlos tal vez con algún tipo de papitas fritas o, ¿qué vamos a hacer? Plátanos. Aquí tenemos, para sustituir la papa, vamos a hacer plátanos, pero estilo papa frita. ¿Qué te parece, Chalicito? Ay, no, delicioso. Nunca había comido, la verdad, sí, pero bueno. Vamos a probar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Esto es importante, allá, familia, por favor. La carne tiene que ser 80-20, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? 80% de carne magra y 20% de grasa. Esta grasita que vemos aquí. Ah, los nervios que tiene, con los que viene la grasa. Grasita. Ah, la grasita. Los nervios son los de uno cuando viene al canañé. Oiga, Rinaldo, ¿con qué tipo de música le gusta? A mí me gusta, a mí me gusta este, el retón, la cumbia, el merengue. Me gusta lo que es el baile. Dígame su canción favorita, ahorita la colocamos para darle ese sazón a la cocina. Claro que sí, a ver, esa que está sonando. ¿Esa le gusta? Está buena, está buena. Ahora, entonces, súbame la música mientras vamos. Eso. Bien, con todo el pago, ahora que no hay que poner el pago. ¿No, Chalicito? Vamos preparando, ¿no? Un poquito aquí lo que es, vamos a echar un huevito. Reten atención, miren, miren, miren. Aquí vamos a colocar un huevo completo. Un huevo completo. Un huevo completo. No le echen más, por favor, porque después el huevo, como tiene ese, ese quiaboz, ¿no ves? Entonces, este, se va a sentir muy, muy, muy feo. Muy feo, ah, ok. Un solo huevo vamos a utilizar. Exacto, un solo huevo. ¿Cuánto de sal? Vamos a echarle a gusto, uno, uno, dos. Como en este caso estamos haciendo un kilo. Eso, con un kilo. ¿Ya? Estamos haciendo un kilito de carne. ¿Un kilito? ¿Para cuántas personas salen estas? Depende del tamaño de la hamburguesa, pero normalmente son 250 gramos de carne que se pone en cada hamburguesa. ¿Ya? En este caso, como el pan es un poquito grande, gruesito, vamos a colocar unos 350 gramos de carne para que no se lleve el pan todo el sabor de la hamburguesa. Miren ustedes, 350, 350 gramos, imagínense la delicia que va a hacer esto, por favor. Casi medio kilo. Me encantan a mí las hamburguesas, por si acaso, es una de mis comidas favoritas. ¿Sí? Sí. Mira, chalicito. Ahora, segundo paso, ya este fue el segundo, echamos el huevo, ahora la parte de la cortada de la cebolla. El rallador pasamos, chalicito. Te lo paso el rallador. ¿Vamos a rallar la cebolla? Nos vamos a rallar. Mira, nos vamos a rallar. Oiga, pero no nos vas a llorar más rápido si la rallamos. Nada, nada, chalicito, vos tranquilo, tenemos las máscaras que nos cubren del COVID y la cebolla. Y la cebolla, ¿no? Por favor, cuídense con el COVID, lávense las manos. Eso, infaltable. Si va a cocinar esto, sí o sí tiene que tener las manos limpias o utilizar unos guantes. O utilizar unos guantes. O utilizar unos guantes, ¿no? Que es importante también la higiene. No es porque estoy en la casa, hago lo que me da la gana, ¿no, señor? Claro, hay que cuidar la higiene. Está cocinando para su familia, por favor. Y así un clip súper rápido, ¿cómo podríamos tal vez realizar una hamburguesa con pollo también? Se puede, se puede. Pollo, chancho, pescado, lo que te dé la gana, hasta de quinoa puedes hacer. Por ejemplo, si el pollo lo tenemos completo, ¿lo podríamos licuar así? ¿Lo cortaríamos por trocitos y lo licuarías para licuar? Claro, se puede. ¿Para hacerlo igual como tipo carne molida? Exacto. O sea, vos vas y en el mismo mercado ya venden, ya venden la carne. O sea, vos le decís, te compras a la casera y lo de Huesai se lo llevás a tu casero de la carne y le decís, quiero que me la muela esta carne, por favor. Buenísimo. Ahora, en caso que usted tal vez tenga el pollo y diga, yo no tengo carne, bueno, agarre el pollito, lo trocea así en pedacitos pequeños y lo mete a la licuadora. Sí, exacto. Por pedazos, así pequeñitos, no voy a ser grande porque si no se le frega la licuadora ahí. Exacto, que no le dé mucho tampoco, que le dé un poquito nomás. Exacto. Ahora seguimos rallando nuestra cebolla. Claro, seguimos rallando la cebollita. O sea, que todo esto vamos a mezclarlo para hacer la hamburguesa. Exacto. Para que le dé ese saborcito. Ese saborcito. Si se da cuenta, nosotros no le estamos echando, porque por favor no le echen pan molido a su hamburguesa para que, porque le echan el pan molido o le echan harina para que la hamburguesa coja esa forma y no se deshaga luego en el sartén o en la plancha. Entonces no es necesario. No es necesario. No es necesario. Se nos puede deshacer un poquito, pero cuando le pones el pan molido ya le quita. Como que le cambia un poco el sabor, ¿cierto también? Claro, ya eso ya, no puede ser, no puede ser. No es algo que tenemos que decir, Charlie, que no puede ser. Eso es un delito capital en la cocina, el Charlie Pan molido. Bueno, felicito, mira, si te das cuenta le hemos echado solo sal, el huevo y la cebolla, ¿no? Haciendo la recapitulación de lo que le estamos echando. Ya. Mezclamos. Mezclamos. No le he echado nada más. No necesita nada más. Esos ingredientes usted tiene que prepararlos en casa y así también nos acompaña para hacer la hamburguesa y sorprende a los niños. Exacto, mezclamos. Y ya vas a ver el sabor, ya va a ver el sabor, señora ama de casa, por favor. Un saludito también por si acaso nos ven en México. Ah, nos ven en México. Nos ven en México. Mira usted. Me llamaron el otro día y me dijeron que nos ven en México. Mira usted, un saludo hasta México. Un saludito a México. ¿Estás seguro que no es la avenida México de acá? No, no, chalecito, nos ven en México. Me dijeron, bueno, está bien, ya. ¿Qué sabía yo de eso? Yo tampoco. Yo tampoco, igual me enteré de que era. Me acabo de enterar que nos ven en México, pero está bien, estamos internacionales. Eso es bueno. Claro. Oiga, usted está haciendo, usted la golpea y después le da cariñito. ¿Cómo es eso? Claro, le doy así unos masajitos con los dedos. ¿Para qué? Para que se sienta amada la carne. Claro, chale. Vos sabés que a la carne hay que darle. Ah, ya. Por favor. Ok. Mira, de ahí le damos la vueltita acá. La vueltita, la vueltita. Le damos una vueltita para mezclar bien, ¿no? ¿Y podríamos hacer una ya ahorita? Claro. Venga, vamos a armar una, chalecito. Vamos a armar una rapidingo. Rapidingo, así para que lo vean cómo se hace. Vamos a armar una rápido para que usted en casa empiece a armarla junto con nosotros. Y hasta que volvamos por lo menos nuevamente a la cocina que usted haya avanzado junto con nosotros igual. Bueno, estamos en casa, armamos. Más o menos cogemos lo que es el tamaño de una mano, de una mano grande como la mía. Muy bien. Mira, vamos así, hacemos una bolita. Ah, como un trastelín. Exacto. Hacemos una bolita. Muy bien. Y al momento de ponerla en el sartén, le tiramos una aplastada. Ah, es una aplastada con lo dejo. Con la mano, así. ¿Qué usted? Intentamos de que quede un poquito uniforme. Está apagada ahorita, Charlie, no te preocupes como para el avance. Ah, ya, súper. Pero entonces la tenemos apagada y es para mostrar. En este momento. Así sería. Ok, y si una vez que la coloquemos, ¿en cuánto tiene que estar el fuego para que la gente sepa antes de que no? Claro, hay que dejarla que crie una costrita que vas a ver que se crie aquí alrededor. Ok. ¿Ya? Alrededor cría una costrita y ya te está avisando la carne que tenés que darle la vuelta. Ah, muy bien, muy bien. Antes no, porque se te va a desbaratar, se te va a quebrar, te va a partir en dos. ¿Fuego alto o fuego medio? Tiene que estar en un fuego medio-alto. 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 O sea, si la cocina eléctrica sería nueve, entonces tendría que estar en siete. Siete más o menos. Ah, ok. Muy bien, todos me anotan. Anote, espero que está anotando, ¿no? Por favor, anote. Para que no se pierda. Muy bien. Mientras nosotros vamos a seguir armando nuestras carnecitas para hacer nuestra querida hamburguesa, y obviamente a usted también que le va a encantar, seguimos con más aquí en el día. Muy bien. Ahora lo denominamos el rey de las hamburguesas, señores. ¿Cómo está, Reynaldo? Ya estamos ya listos con nuestra preparación. Ya estamos avanzadísimos. A ver. Uy, se partió justo esta. ¿Qué pasó? Se nos partió ahí la hamburguesita. Justo esta y ahora, digamos. Cuéntanos, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, hijita, hasta el momento hemos hecho la preparación, lo que es la carne. Hacemos una recopilación. A la carne molida le echamos un huevo, le rallamos una cebollita, y le pusimos un toquecito de sal, ¿no? Y luego mezclamos. Sin harina de pan, nada. Nada. Es carne pura. Nada, por favor, no le echen. Nuevamente hacemos, recalcamos que no le echen, por favor, pan molido a su carne, porque no es necesario, no es necesario. Se va a llevar el sabor, va a absorber mucho el sabor de la carne y al final no se va a sentir. Y mire, me encanta porque en vez de papas fritas, acá estamos haciendo unos plátanos fritos. Chifilo. Parecido a unos chipilitos, exacto, ¿no? Pero en rodajita, ¿no? Como... A ver, muéstranos cómo lo has cortado, por favor. Aquí nos va a hacer uno en vivo y en directo para que usted haga. Es importante el tamaño, que lo corte y el grosor también. Claro, para que sea más o menos parecido a una papa frita, ¿no? A ver. Entonces, plátano, partimos a la mitad, a la mitad nuevamente, y aquí lo partimos en tres. Ah, en tres, mira. Y queda así. Ya va a quedar como unas papas fritas realmente. Qué fácil. Cortamos, cortamos en tres y queda ahí, ¿no? Y listo. Fantástico. Otra vez, al medio y en tres. Al medio y en tres, y así va a ser como una papa frita, para poner una opción diferente. Una opción diferente, por si acaso. Porque hay personas también que no les gusta la papa, ¿no? Entonces, si no te gusta la papa, pues agarrá y anda a comprarte unos platanitos verde, por si acaso. Verde, importante que esté verde. Y va a quedar perfecto. Además que hay una salsa tarta especial también para estos platanitos que trajiste. Vamos a acompañarlo con una salsa tártara, hay salsa golf. O sea, tenemos ahora día lunes de engordación. Martes. Claro, o martes, ¿no? Madre mía. Caramba. Bueno, esta vez la priqueza con las... Ya tenemos el huevo también porque le vamos a poner huevo y tocino. Huevito y tocino. Tocino o bacon, ¿no? Como lo conocen en otros lugares. Lo mismo que este plátano también, no sé cómo lo conocen en otros lugares, pero aquí es plátano para nosotros, plátano verde. Plátano verde. Creo que en Europa es plátano macho. Pero es el mismo plátano para fritar. Es el mismo plátano. Que nosotros estamos utilizando en este momento. ¿Cuánto tiempo tiene que estar... ¿Cómo te das cuenta que ya está en el punto la carne para sacarla? La carnecita... Miramos, Vivi, vamos a dir ahorita te voy a mostrar mientras saco esto para que no... Lo importante es que esto no se cueza mucho, que no llegue a ese... Simplemente que coja ese doradito porque si no se vuelve muy duro. Ah, mire usted, importante. Porque como sabemos, Vivi, si la cámara se puede acercar, por favor, a hacer un primer plano acá. Acá nuestra carne, por favor, en la hamburguesita. Aquí en la carne un plano, por favor, un planito aquí en la carne. Aquí, que nos vamos... ¿Cómo sabemos si ya la carne está? Entonces pegamos una presionada y si aquí no sale nada de grasita o como sangrasa, entonces ya está. Entonces llegó la hora de ponerle... El queso. Un quesito para qué, para que... Claro, y es importante, el queso no se lo va a poner afuera cuando ya arme la hamburguesa. Para que derrita, ¿no? Claro, para que derrita. Para que derrita, ahí para que se derrita. Ahora damos la vuelta a nuestro bacon, que quede bien tostadito. No quemado. No quemado, exacto. No lo vaya a quemar. Bien tostadito, nada más. Y me he ponido seduro, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que ya va... Sí, claro. Ahí es cuando es lo que va a ser la fusión de la hamburguesa. Te das cuenta, vas a tener muchas texturas en la hamburguesa. Vas a tener... Mira, ya está. Aquí vamos poniendo lo que es la hamburguesita, que ya tenemos varias listas. ¿Y cuánto fue el presupuesto? ¿Cuánto gastaste en hacer? El presupuesto más o menos de cada hamburguesa va a salir de esta hamburguesa así, completa, con todo. Con tocino, con huevo, con jamón, con queso. Con toda la de la ley. Nos va a salir más o menos algo de 15 bolivianos. Imagínese. Para la casa. 15 bolivianos es nuestra hamburguesa, pero con todos los ingredientes que a usted le guste. Hamburguesa completa, 15 bolivianos. Y aparte, estamos haciendo unos plátanos fritos en vez de papa frita. Seguimos armando nosotros acá nuestra hamburguesita. Es una hamburguesita, es importante. Poderá, podrá también. O sea, y como yo sé si mi carne está bien, hacemos lo primero, hacemos una mini hamburguesa. Ya. Hacemos lo más delgadita que podamos y la ponemos a cocinar. ¿Sabes para qué? Para probarla. ¿Y cómo tiene que quedar para que? O sea, la cocinamos. Nos vamos a cuenta que esté bien. La cocinamos y para saber si le hemos echado la sazón. Ah, para probarla. Para ver si la sazón está bien de nuestra carne, ¿no? Perfecto. Porque, lógicamente, en crudo no lo podés probar. No. Y tampoco no vas a hacer una grande y si está mal vas a desperdiciar. Pequeños tips que ahora el rey de la hamburguesa nos está dando en este momento. Volvemos acá, vengan acá nuestra hamburguesa. Para aquellas personas que se están conectando recién con nosotros, estamos haciendo unas hamburguesas, pero con todo. Con tocino, con huevo, con queso, con jamón. Y en vez de papas fritas, estamos haciendo plátano frito. Lechuga también. Y había un detalle importante que nos tenías que comentar acerca de esta lechuga. Exacto. Aquí tenemos la lechuga, por ejemplo, le comentaba yo hace ratito a Charly, porque Charly es una persona deportista, ¿no? Y para todas las personas deportistas, este tipo de lechuga, lo que es la lechuga morada, tiene muy poco contenido en agua, que es muy importante para esa gente que hace ejercicio, que quieres hacer una dieta. La lechuga, la común, la lechuga común, tiene mucho contenido de líquido. Entonces, cuando vos la consumís, te hace tener mucha retención de líquido y todo eso. Entonces, importante data. Entonces, la lechuga morada que tiene, pues, la punta morada. La puntita morada, ¿no? La lechuga morada, la puntita morada. Qué diferente. Así vive. Mira, y como iba diciendo, aquí estamos haciendo los platanitos. Aquí está el tip que le decía. De la carne. Para probar si está bien. Un pedacito de mi hamburguesita, de mi mini hamburguesa que acabo de hacer. La probamos. Y dice, está bien, ya le aumenta los ingredientes que necesita. No le falta nada. Soy un crack. Ay, caramba, me encanta. Hay otro tip también. A ver, ¿qué otro tip? La cebolla, la he cortado así en rodaja. Ya. Lógicamente, depende del gusto, porque hay personas que les gusta, Vivi, este, lo fuerte de la cebolla, lo picoso de la cebolla, ¿no? Pero hay personas que no les gusta. Entonces, ¿qué hacemos? La caramelizamos. ¿Cómo? Tú dirás, ¿cómo, Vivi? ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver. Ah, sí, mira. Otro tip, por favor. Un campito. Tantos consejos que nos están dando hoy. Y la ponemos ahí. Hasta que, hasta que coja un puntito, no mucho. Se coja un puntito cristalino, nada más, apenita. Se huele un poco transparente. Ajá, un poquito transparente. O sea, es caramelizar las cebollas, señores. Si no, se va a deshacer. Además, que va a adquirir el sabor de todo lo que hemos hecho de la hamburguesa, el tocino, que está también aquí. Claro, que sí es importante que su carne, por favor, no esté muy salada. Si le va a echar todos los ingredientes que yo le estoy echando, que le vamos a poner a esta hamburguesa, es muy importante que la carne no esté muy salada. Ah, bueno. O sea, si siente que le falta sal. Más el cocino, más el queso, ya tiene su propio sabor fuerte. Si siente que le falta sal, entonces está bien. Así. Ya, está bien. Presta atención, porque no son en vano estos consejos. Estamos hablando con el rey de la hamburguesa. Claro. Y realmente todo esto nos va a servir. Es una obra de arte culinaria. Usted se pasa, Reinaldo, querido. Me encanta cuando viene a la cocina, porque siempre nos sorprende con estos platos que te dejan con la boca abierta. Fernando, te quiero cantar. Va, Fernando, no es a Fernando que le quieras. Está traumada conmigo. Está abuela. Es a este que quería decirle esta canción de escuchar. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal si te hace falta una tarde divertida comiendo hamburguesa con ñeca en la cocina? ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? Que triplica la edad, no le hagas caso. No, mi abuelita. Es mentira todo lo que tiene de herencia. No, es la abuelita, es la abuelita. ¿Me aceptas una salida? Bueno. Claro, con Fernando y compañía. A ver, vamos a hacer algo, abuela. Compóngase, por favor. Hablamos con Vivian y ahí regresamos a la cocina para contarle ya lo último que se hace para que estén interesadas hamburguesas. Vivian. Yo tengo un excelente consejo para todos ustedes. Si necesitan una limpieza profunda de rostro, cuidado corporal, cuidado facial, los invito a que visiten Estética Cero en la calle Nataniel Aguirre, número 120, van a encontrar muchísimas aparatos también que van a ayudar a tener... Vamos a recapitular así rápidamente, Reynaldo, querido, qué es lo que hemos hecho. Claro que sí, querido Fernando. Mirá, lo que hicimos fueron las hamburguesitas, la carne, la carne, le echamos la carne molida 80, 20, ya, un huevo, sal, le rallamos una cebollita, ya, luego picamos lo que es el platanito, ya. No se confundan, no es papa, es plátano esto. Es plátano esto, por favor, plátano, plátano. Aquí estamos ya en el montaje de la hamburguesa. ¿Cómo se la monta? ¿Cómo se la monta? Sí, mi abuelita, estamos. ¿Como a caballo? Como a caballo. Oigan, se ha quedado sin queso. ¿Qué nombre le podemos poner a esta hamburguesa? La monstruosa. La abuela, la abuela, la abuela que le ponga. Por eso, lo mismo, la monstruosa. La noqueto. Bueno, señoras y señores, ¿dónde te encontramos, Reynaldo? Claro que sí, me encuentran ustedes en mis redes sociales o al 750 10 911. Por favor, anótelo. Para cualquier tipo de evento, aprovecho para mandar un saludo al Grupo Come, que vamos a estar todo el mes de mayo. Pero qué belleza. Si Dios quiere, con ellos. Bueno. Vamos a estar recorriendo todo lo que es el... Gracias, querido amigo, por acompañarnos. Nos vamos, amigos. Nos vamos. Gracias, Reynaldo. Con un fuerte aplauso. Feliz parte está todo. Chau, chau. Chau a todos. La hamburguesa, la abuela. Gracias.